¡Ahhh! 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 Se informa a toda sociedad de este municipio que a partir de 23 horas de este día canciamos de encuentres consejos sanitarios por motivos del COVID-19 y en coordinación con el Ministerio de Salud. Todos deberán permanecer en el interior de sus viviendas, ya que no hablan comercios abiertos a partir del día de mañana. ¡Hasta luego, Juanito! Bueno, primeramente, la población y todo el mundo, ya sabemos, hay instrucciones presidenciales, el señor presidente Nayib Bukele ha ordenado el cierre sanitario de este lugar. Estamos iniciando, prácticamente hemos venido a tomar algunas posiciones. Esperamos las autoridades del Ministerio de Salud, el señor Ministro de Salud, esperamos que en el transcurso de las horas de la madrugada y en la mañana ya se puedan integrar. Tanto la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, lo que tenemos ahorita es, el inicio de este cierre sanitario y en la cual se van a estar desarrollando diferentes actividades de bioseguridad, medidas preventivas sanitarias, el uso de la mascarilla, el uso de alcohol gel, etc. Sabemos que hay porcentajes bastante elevados en este municipio y por eso es que el señor presidente de la República, a través del Ministerio de Salud, ha tomado esta decisión. Como Policía Nacional Civil, al igual que la Fuerza Armada, somos colaboradores en las diferentes actividades y dispositivos y bueno, estamos aquí para ayudar y salvaguardar la vida de los salvadoreños, especialmente de la población chalchuapaneca, que en este caso ha salido bastante elevado, estamos hablando de un 25% de tamizaje, así es que en eso vamos a estar en estos próximos días. En este caso hay un 25%, en realidad un poquitito más del 25%, pero redondeando la cifra, un 25% de casos positivos, lo cual indica que es un porcentaje bastante alto si nosotros comparamos con los porcentajes que se obtuvieron en los municipios donde se establecieron los últimos cercos sanitarios, como Santa Rosa de Lima, en Corinto, y acá la integración de todas las instituciones del gobierno que tienen que ver con estas acciones. El Ministerio de Salud, que a partir de que se establece el cerco, comienza a realizar todas aquellas actividades pertinentes para alertar, avisar a las personas que se ha establecido el cerco sanitario, que el día de mañana a tempranas horas ellos estarán también visitando a los hogares de las personas donde están los casos positivos para dar todas las indicaciones y los tratamientos que fueran necesarios, al mismo tiempo estar atendiendo al resto de la población que presente síntomas o que necesita hacer cualquier consulta con el Ministerio de Salud.